Hoy, todas las miradas apuntan a Ferraz. Toca analizar en clave nacional el duro golpe electoral que ha dejado en muy mala situación a Pedro Sánchez. César Luena ha admitido que el resultado es negativo para su partido. Tanto en Galicia como en el País Vasco ha cosechado los peores resultados de su historia. Un resultado negativo en ambas comunidades autónomas. También les diré, en una campaña con unas condiciones muy difíciles para el Partido Socialista. De madrugada, el secretario general de los socialistas abandonaba la sede de Ferraz. Allí se reúne hoy la cúpula del partido a tan solo cinco días de celebrar su comité federal. Será cuando se ponga en marcha una cuenta atrás. La de un nuevo liderazgo o la de las terceras elecciones. También se reúne hoy la dirección del PP. Los populares con la motivación que supone salir reforzado. Reafirma su dominio absoluto en Galicia y se mantiene en el País Vasco. La lectura que hace María Dolores de Cospedal es que los votantes han apostado por gobiernos seguros que den tranquilidad. Y ha emplazado a los socialistas a reflexionar. Los españoles, una vez más, y en este caso los gallegos y los vascos, han apostado por la seguridad, por la estabilidad y por gobiernos que les den confianza. Y han penalizado con su voto a los que generan bloqueo institucional y a los que generan bloqueo para su país. Los ciudadanos y Podemos igualmente examinarán el desenlace de los comicios que ha sido bien distinto para cada uno. Mientras que la formación naranja no ha obtenido los votos necesarios para ninguna de las dos cámaras, Podemos irrumpe con fuerza en los dos parlamentos.